¡Suscríbete al canal! Para los que no lo saben, este edificio tiene dos meses, lo estamos estrenando y la verdad que el primer evento sea esta jornada para nosotros es un honor muy grande, desde el 2004 que estoy en la institución. Y es una fundación de ayuda social con todo lo que eso implica, la idea es dar una respuesta lo más integral posible a las familias beneficiarias que se acercan a solicitar ayuda, integral pensándolo desde la salud, la educación, el trabajo, lo social que abarca un poco todo. Y venimos trabajando muy duro todos estos años, arrancamos en un momento muy difícil de la Argentina que fue en el 2002 como red de ayuda, en ese momento teníamos 10 centros de ayuda, ahora por suerte la cosa está bastante mejor y desde el 2009 tenemos 6, que igual es mucho y seguimos teniendo mucha gente que nos necesita. Pero nos fuimos dando cuenta que la cuestión más urgente y de emergencia estaba bastante cubierta por suerte y desde el año 2006 empezamos a pensar otro tipo de respuesta a nuestros beneficiarios, otros programas y empezamos a ver también qué era esto de la salud mental, qué pasaba con la atención de salud mental de nuestros beneficiarios, de la comunidad en general, los casos se hacían cada vez más graves y empezamos a pensar también, bueno, cómo nos toca a nosotros, por ejemplo la nueva ley, y la verdad que nos toca por todos lados, pensar una atención en salud mental solo enfocado a salud, digamos, a la cuestión más, sí, bueno, del tratamiento individual o de las instituciones, nos parecía que nos faltaba un montón de otras características, porque sí o sí tenemos que involucrar a la familia, sí o sí hay que involucrar la cuestión socioeconómica, el Estado, el poder judicial, bueno, empiezan a haber un abanico de actores que empezamos a interactuar y hay que entender con qué ley estamos trabajando, con qué paradigma y de qué manera poder brindar otro tipo de respuesta. La verdad que cuando nos dijeron de, bueno, cuando empezamos a ver que iba a haber un cambio en la ley, lo primero que nos pasó fue, bueno, ¿y cómo nos repercute a nosotros como profesionales? ¿En qué lugar quedamos y cómo nos manejamos? Lo que empezamos a ver es que en realidad es un cambio de paradigma a todo nivel, no solo como profesionales, sino también como ciudadanos, de entender el tratamiento de la salud mental desde otro lado, empezando a pensar en sujetos de derechos, en objetos de derechos, que eso parece una pavada, pero es un cambio radical. Y, bueno, y surgió esta jornada como una capacitación interna, bueno, para entender nosotros cómo manejarnos y cómo operar. Y, bueno, empezó a crecer afortunadamente y, bueno, llegamos al día de hoy con todos los expositores que vamos a tener. En principio la idea era que haya diferentes miradas, una mirada desde los derechos humanos, desde salud, desde lo legal, desde el aparato de justicia. No tuvimos en cuenta que estamos a una semana de la feria judicial, así que la pata de la justicia se la debemos para la próxima, porque ahí no pudimos conseguir a nadie. Pero, bueno, la idea también es que esto sea un inicio, un ciclo de jornadas sobre este tema y sobre diferentes temas que nos atraviesan como institución de ayuda social y que también les pedimos a ustedes que nos sugieran temas y posibles capacitaciones como para ir haciéndolas, aprovechando también el lugar y la predisposición que tienen los directivos de JABAD para ofrecernos el espacio.